traducido por enrique de mesa segunda parte esta el dia fijado para la ejecucion del plan envié á uno de ellos por la mañana temprano al hospital a fin de que viera por sus propios ojos el momento en que los arqueros salian con su presa aunque yo solo tomé esta precaucion por un exceso de inquietud y de previsión resultó que era absolutamente necesaria yo me habia fiado de informes equivocados que me dieran acerca de su ruta y convencido de que aquella deplorable tropa debia embarcar en la rochela hubiera perdido todos mis esfuerzos esperándola en el camino de orleans el soldado de guardias me informó de que tomaba el camino de normandía y que embarcaría para américa en el havre nos dirigimos en seguida á la puerta de san honorato procurando ir por calles distintas nos reunimos al final del barrio nuestros caballos estaban frescos no tardamos mucho en divisar á los seis guardias y las dos miserables galeras que visteis en paz si hace dos años aquel espectáculo estuvo á punto de quitarme la fuerza y la razón oh suerte cruel exclamé concédeme al menos la muerte ó la victoria celebramos consejo un momento para decidir la forma en que daríamos el ataque los arqueros no nos llevaban más de cuatrocientos pasos de delantera y podíamos detenerlos atravesando un campo al cual rodeaba la carretera el guardia de corps fué de opinión de tomar aquel camino para sorprenderlos cayendo sobre ellos de repente yo aprobé su idea y fui el primero que picó espuelas al caballo pero la fortuna despiadada no habia escuchado mis ruegos cuando los arqueros se percataron de que cinco jinetes se dirigían hacia ellos no dudaron un punto que fuera para atacarlos se aprestaron á la defensa preparando sus bayonetas y sus fusiles con un aire bastante decidido al ver aquello que al guardia de corps y a mí nos enardeció nuestros cobardes compañeros perdieron súbitamente el coraje se pararon como si estuvieran de acuerdo y después de decirse algunas palabras que no oí volvieron los caballos y tomaron el camino de parís a galope tendido dios santo díjome el guardia de corps que parecía tan desesperado como yo ante aquella decisión infame qué vamos á hacer no somos más que dos la rabia y el asombro me habían dejado sin voz me detuve pensando si mi primera venganza no debía ser perseguir á los cobardes que me abandonaban les miraba huir y al tiempo mismo del otro lado dirigía mi vista á los arqueros si hubiera podido dividirme me habría lanzado á la vez contra los dos objetos de mi furor para devorarlos al tiempo el guardia de corps que comprendía mi incertidumbre por la expresión estraviada de mis ojos me rogó que atendiera á un consejo no siendo más que dos me dijo sería una locura atacar á seis hombres tan bien armados como nosotros y que al parecer nos aguardan á pie firme es preciso volver á parís y procurarse más suerte en la elección de valientes los arqueros no han de poder hacer grandes jornadas con esos dos coches pesados les alcanzaremos mañana sin mucho esfuerzo reflexioné un momento sobre aquella idea pero como no veía por todas partes más que motivos de desesperación tomé una decisión realmente desesperada que fué dar las gracias á mi camarada por sus servicios y lejos de atacar á los arqueros ir muy sumiso á suplicarles que me recibieran en su grupo para seguir á manon hasta el havre en su compañía y luego ir á llén del mar con ella todo el mundo me persigue ó me traiciona dije al guardia de corps no puedo confiar en nadie no espero nada de la fortuna ni de los hombres mis desdichas han llegado al colmo sólo me queda el recurso de someterme á ellas cierro pues los ojos á toda esperanza que el cielo os premie por vuestra generosidad adiós voy á ayudar á mi mala ventura á consumar mi ruina corriendo á ella voluntariamente hizo el guardia mil esfuerzos inútiles para convencerme de que volviera á parís le supliqué que me dejara seguir mi decisión y que me abandonara inmediatamente pues temía que los arqueros continuasen creyendo que intentábamos atacarles me dirigí á ellos sólo con paso lento y el rostro tan descompuesto que no debieron de encontrar nada peligroso en mi avance sin embargo aun estaban á la defensiva tranquilizaos señores les dije al abordarlos no os hago la guerra vengo á pediros un favor les rogué que continuaran su camino sin desconfianza y una vez en marcha les dije lo que esperaba de ellos se consultaron sobre la manera como debían recibir aquella proposición el jefe tomó la palabra en nombre de todos me respondió que tenían órdenes rigurosas de vigilar severamente á sus detenidas que sin embargo yo le parecía un hombre tan agradable que él y sus compañeros no tendrían inconveniente en suavizar el cumplimiento de su deber pero que debía comprender que aquello me costaría algo me quedaban unas quince pistolas y les dije francamente en lo que consistía mi capital bueno me dijo el arquero seremos generosos sólo os costará un escudo cada hora que habléis con la muchacha que más os guste de las que llevamos es el precio corriente en parís yo no les había hablado de manon en particular pues no quería que advirtiesen mi pasión primero supusieron que era un capricho de mozo el que me hacía buscar esparcimiento con aquellas criaturas pero cuando creyeron advertir mi enamoramiento aumentaron de tal modo el tributo que mi bolsa quedó exhausta al salir de mantes donde dormimos la noche del día que llegamos á pasi os diré cuál fue el deplorable tema de mis conversaciones con manon durante aquella ruta ó qué impresión me causó su vista cuando logré que los guardianes me permitieran acercarme á su galera las palabras no pueden expresar sino á medias los sentimientos del corazón pero imaginaos á mi pobre amante amarrada por la cintura con una cadena sentada sobre un montoncillo de paja con la cabeza apoyada lánquidamente en un lado del coche el rostro pálido y mojado por un torrente de lágrimas que se abría en paso á través de sus párpados aun cuando tenía constantemente cerrados los ojos ni siquiera tuvo la curiosidad de abrirlos cuando oyó el ruido que hacían los guardias ante el temor de ser atacados su ropa estaba sucia y descuidada sus manos delicadas expuestas á las injurias del aire en fin todo aquel conjunto encantador aquella cara capaz de hacer reinar de nuevo la idolatría en el mundo aparecía en un desorden y en un abatimiento inexplicables la contemplé un rato conforme marchaba á caballo junto á la galera era tan poco dueño de mí que varias veces estuve á punto de sufrir una caída peligrosa mis suspiros y mis frecuentes exclamaciones me atrajeron alguna mirada de ella me reconoció y observé que su primer impulso fué precipitarse fuera del coche para venir hacia mí pero como no se lo permitiera la cadena volvió á su postura de abandono supliqué á los arqueros que se detuvieran un momento por compasión ellos consintieron por avaricia abandoné mi caballo para sentarme junto á ella estaba tan lánguida y tan debilitada que tardó mucho en poder servirse de su lengua y en mover las manos yo las mojé con mis lágrimas y no pudiendo tampoco proferir palabra alguna permanecimos los dos en una de las situaciones más tristes de que hay ejemplo no lo fueron menos nuestras expresiones cuando al fin pudimos hablar manon habló poco parecía que la vergüenza y el dolor hubiesen alterado los órganos de su voz que era débil y temblorosa me dio las gracias por no haberla olvidado y por la satisfacción que le proporcionaba dijo suspirando el verme una vez más y darme el último adiós pero cuando le hube asegurado que no había nada capaz de separarme de ella y que estaba dispuesto á seguirla hasta el fin del mundo para cuidarla para servirla para amarla y para unir su destino al mío eternamente la pobre niña se entregó á sentimientos tan tiernos y dolorosos que llegué á temer por su vida ante una emoción tan violenta dijérase que todas las potencias de su alma le salían á los ojos que no apartaba de mí a veces abría la boca sin fuerzas para acabar una palabra que comenzaba escapábansele algunas sin embargo y sólo eran muestras de admiración por mi amor quejas tiernas de su extremo dudas de que pudiera ser tan feliz que llegara á inspirarme una pasión tan honda ruegos para hacerme desistir de mi propósito de seguirla y para que buscase en otra parte la felicidad digna de mí que según me decía no podía esperar con ella a despecho de la suerte más cruel yo hallaba mi felicidad en sus miradas y en la certidumbre que tenía de su amor había perdido en verdad todo lo que estiman los demás hombres pero era dueño del corazón de manon único bien que yo estimaba vivir en Europa vivir en América qué me importaba el sitio si estaba seguro de ser feliz viviendo con mi amante no es todo el universo la patria de los amantes fieles no encuentran uno en otro padre madre parientes amigos riqueza y felicidad si algo me causaba inquietud era el temor de ver á manon expuesta á las necesidades de la indigencia me imaginaba ya con ella en una región inculta y habitada por salvajes estoy seguro decía yo que no los habrá tan crueles como g m y mi padre por lo menos nos dejarán vivir en paz si lo que cuentan de sus costumbres es cierto siguen las leyes de la naturaleza no conocen los furores de la avaricia que dominan á g m ni tienen las ideas fantásticas del honor que me han acarreado la enemistad de mi padre no molestarán á dos amantes á los que han de ver vivir con tanta sencillez como ellos por aquel lado pues estaba tranquilo pero no me hacía ilusiones novelescas en cuanto á las necesidades comunes de la vida ya había tenido ocasión de experimentar que hay necesidades insoportables sobre todo para una muchacha delicada que tiene costumbre de una vida cómoda y abundante estaba rabioso de haber agotado inútilmente mis recursos y de que el poco dinero que me quedaba estuviese á punto de desaparecer por la pillería de los arqueros comprendía que con una cantidad no muy grande hubiera podido esperar no sólo sostenerme algún tiempo en américa donde el dinero es raro sino hasta haber acometido alguna empresa para establecerme definitivamente esta consideración me sugirió la idea de escribir á tibergo á quien tan dispuesto encontré siempre para brindarme la ayuda de su amistad escribí desde el primer pueblo que cruzamos no le comunicaba más que la necesidad apremiante de dinero que tendría al llegar á lavres donde le confesaba que había ido acompañado de manon le pedía cien pistolas enviádmelas á lavres le decía por el administrador de correos considerad que es la última vez que acudo á vuestro afecto y que quitándome para siempre á mi desgraciada amante no puedo dejarla marchar sin algún alivio que dulcifique su suerte y mis mortales remordimientos los arqueros se pusieron tan intratables cuando llegaron á descubrir la violencia de mi pasión que duplicando constantemente el precio de sus más ínfimos favores me redujeron pronto á la mayor indigencia el amor de otra parte no me permitía andar con miramientos en el dinero de la mañana á la noche me olvidaba de todo junto á manon y ya no me medía en el tiempo por horas sino por la duración entera de los días en fin en cuanto mi bolsa estuvo completamente vacía víme expuesto á la brutalidad y á los caprichos de seis miserables que me trataban con una altanería irresistible vos lo presenciasteis en pasi vuestro encuentro fué un momento feliz de alivio que me concedió la suerte no necesité más recomendación para vuestro corazón generoso que la vista de mi infortunio la ayuda que me otorgasteis liberalmente sirvió para permitirme llegar á lavres pues los arqueros cumplieron su promesa con más fidelidad de lo que yo esperaba llegamos á lavres en seguida fui al correo tibergo no había tenido tiempo de contestarme me informé minuciosamente del día que podía esperar su carta no podía llegar hasta dos días después y por un capricho de mi mala suerte el barco habría de salir en la mañana de aquel en que yo esperaba al ordinario no puedo expresaros mi desesperación es posible me decía que dentro de la misma desgracia sea yo distinguido constantemente por el exceso de la mía manon respondió ay merece una vida tan desdichada el cuidado que nos tomamos por ella muramos en el arbre caballero mío que la muerte acabe de una vez con nuestras desgracias vamos á ir á arrastrarlas á un país desconocido donde debemos esperar sin duda á lo más horrible puesto que me envían allí como al suplicio muramos repitió ó por lo menos dame á mí la muerte y ve á buscar mejor fortuna en brazos de otra amante más feliz no no le dije para mí es una suerte digna de envidia ser desgraciado contigo sus palabras me hicieron temblar juzgué que estaba abrumada con toda su desdicha me esforcé en aparentar un aire más tranquilo para alejar aquellos funestos pensamientos de muerte y desesperación resolví seguir la misma conducta en lo sucesivo y he tenido ocasión de comprobar que no hay nada que anime á una mujer como la intrepidez del hombre á quien ama cuando perdí la esperanza de recibir ayuda de tibergo vendí mi caballo el dinero de su venta unido al que me quedaba de vuestra generosidad sumaba diecisiete pistolas empleé siete en comprar algunas cosillas necesarias para manon y guardé cuidadosamente las diez restantes como base de nuestra fortuna y de nuestras esperanzas en américa no me costó trabajo alguno que me admitiesen en el barco en aquella época se buscaba gente joven que se uniera voluntariamente á la colonia me concedieron pasaje y comida gratis como el correo de parís salía al día siguiente dejé una carta para tibergo era conmovedora y capaz de enternecerle hasta el extremo prueba de ello fué la resolución por él adoptada á su vista y que sólo podía proceder de un fondo inagotable de ternura y de generosidad para con un amigo desgraciado nos hicimos á la vela el viento no cesó de sernos favorable conseguí que el capitán me diera un sitio aparte para manon y para mí tuvo la bondad de mirarnos de distinto modo que á la mayoría de nuestros desdichados compañeros yo le había hablado aparte el primer día y para atraerme su consideración le refería algo de mis infortunios no creí hacerme reo de ninguna mentira vergonzosa al decirle que estaba casado con manon él fingió creerlo y me concedió su protección de la que tuvimos muchas pruebas durante toda la travesía procuró que nos dieran comida decente y las consideraciones que tuvo con nosotros sirvieron para que nos respetaran los demás compañeros de infortunio yo tenía empeño especial en que manon no sufriese incomodidad alguna ella lo advertía y esto unido al remordimiento de verme por su causa arrastrado á tal extremo la hacía tan tierna y apasionada tan atenta á mis más ligeras necesidades que entre los dos hubo de establecerse un constante pugilato de cuidados y de amor no echaba de menos europa al contrario conforme avanzábamos hacia américa sentía yo que mi corazón se ensanchaba y recobraba la tranquilidad si hubiese estado seguro de que no habría de faltarme allí lo más necesario para la vida hubiera dado las gracias á la fortuna por aquel giro tan favorable á nuestras desgracias después de dos meses de navegación arribamos á la costa deseada el país no nos ofreció nada agradable á primera vista campos estériles y deshabitados donde apenas si se veían algunos cañaverales y algunos árboles despojados de sus hojas por el viento ni vestigio de hombres ni de animales sin embargo el capitán mandó disparar varios cañonazos y á poco vimos un grupo de ciudadanos de nueva orleans que se acercaron á nosotros con visibles muestras de alegría aún no habíamos descubierto la ciudad oculta de aquel lado por una pequeña colina nos recibieron como agentes llovidas del cielo aquellos pobres habitantes nos hacían ansiosamente mil preguntas sobre el estado de francia y de las respectivas provincias en que cada uno había nacido nos abrazaban como hermanos y como a compañeros queridos que iban á compartir su miseria y su soledad tomamos con ellos el camino de la ciudad pero conforme avanzábamos nos sorprendió mucho descubrir que aquello que nos habían pintado como una buena población no era más que un conjunto de cabañas miserables habitadas por quinientas ó seiscientas personas la casa del gobernador se distinguía de las demás por su altura y su situación estaba defendida por algunos terraplenes en derredor de los cuales se ahondaba un ancho foso inmediatamente fuimos presentados al gobernador quien después de hablar largo rato con el capitán llegóse hacia nosotros y examinó una por una todas las muchachas que llegaron en el barco eran unas treinta pues en el havre encontramos otro grupo que se unió al nuestro el gobernador después de examinarlas despaciosamente mandó llamar á varios jóvenes de la ciudad que languidecían en espera de una esposa dio las más bonitas á los principales y el resto se sorteó aún no había hablado con manon pero cuando ordenó á los demás que se retiraran nos hizo quedar á ella y á mí es sabido por el capitán nos dijo que estáis casados y que en el camino ha tenido ocasión de comprender que sois gente de talento y de mérito no entro en las causas que os han acarreado esta mala aventura pero si es cierto que tenéis tanto mundo como indica vuestro aspecto no escatimaré medio alguno para suavizar vuestra suerte y también vosotros contribuiréis á proporcionarme alguna distracción en este lugar salvaje y desierto le respondí del modo que juzgué más apropiado para confirmarle en la idea que tenía de nosotros dio algunas órdenes para que nos prepararan alojamiento en la población y nos invitó á cenar con él le diputé muy cortés para un jefe de miserables desterrados no nos dirigió en público ninguna pregunta sobre nuestras aventuras la conversación fué general y á pesar de nuestra tristeza manon y yo nos esforzamos en hacerla agradable por la noche nos hizo conducir al alojamiento que nos habían preparado encontramos una mísera cabaña de tablas y de barro que constaba de dos ó tres cuartos á un andar con un desván encima había mandado colocar seis sillas y algunas otras cosas necesarias para la vida manon se quedó aterrada á la vista de tan triste albergue y se afligía por mí mucho más que por ella cuando nos quedamos solos se sentó y rompió á llorar amargamente primero traté de consolarla pero cuando me dijo que no más lo sentía por mí y que en nuestras desgracias comunes sólo le preocupaba lo que yo sufriera afecté ánimo é incluso alegría bastantes para lograr inspirárselos á ella de qué podría quejarme le dije tengo cuánto deseo tú me amas no es verdad a qué otra dicha he aspirado nunca dejemos al cielo el cuidado de nuestra suerte yo no la considero tan desesperada el gobernador es un hombre amable nos ha tratado con consideración no permitirá que nos falte lo necesario en lo que respecta á la pobreza de nuestra cabaña y lo tosco de nuestros muebles ya habrás notado que hay pocas personas aquí que estén mejor alojadas y con mejor menaje que nosotros y además tú eres un químico admirable que todo lo transmutas en oro añadí abrazándola entonces vas á ser la persona más rica del universo me respondió ella pues si no ha habido nunca un amor como el tuyo es también imposible ser amado más tiernamente que lo eres tú yo me hago justicia continuó comprendo que nunca he merecido esa pasión prodigiosa que sientes por mí te he causado penas que sólo has podido perdonarme á fuerza de bondad he sido ligera y voluble y aun amándote locamente como te he amado siempre he sido una ingrata pero no te puedes imaginar cuán cambiada estoy las lágrimas que me has visto verter tantas veces desde que salimos de francia ni una sola ha tenido por motivo mis desgracias he dejado de sentirlas desde el momento en que tú has comenzado compartirlas sólo he llorado de ternura y compasión por ti no me consuelo de haberte causado un instante de dolor en mi vida no ceso de reprocharme mis inconstancias y de enternecerme admirándome de lo que el amor te ha hecho capaz por una criatura desventurada que no era digna de ello y que no te pagaría ni con toda su sangre añadió con lágrimas abundantes la mitad de las penas que te ha causado su llanto sus palabras y el tono en que las pronunció me causaron una impresión tan extraña que sentí como si se me partiera el alma ten cuidado le dije ten cuidado querida manon no tengo fuerzas para soportar muestras tan vivas de tu afecto no estoy acostumbrado a este exceso de alegría dios mío exclamé no os pido más estoy seguro del corazón de mi amada es tal como yo lo he deseado para ser feliz ahora no puedo menos de serlo ya está mi felicidad bien cimentada sí lo está repuso ella sí depende de mí y yo también sé dónde puedo encontrar siempre la mía me acosté con estas ideas encantadoras que trocaron mi cabaña en un palacio digno del rey más grande del mundo américa después de esto me pareció ya un lugar de delicia hay que venir a nueva orleans decía yo muchas veces a manon si se quieren gustar las verdaderas dulzuras del amor aquí se ama sin interés sin celos sin inconstancia nuestros compatriotas vienen a buscar oro y no se imaginan que nosotros hemos hallado tesoros más preciados de cultivamos cuidadosamente la amistad del gobernador a las pocas semanas de nuestro arribo tuvo la bondad de darme un destinillo que quedó vacante en el fuerte aun cuando no era muy distinguido lo acepté como un favor del cielo pues me colocaba en situación de no vivir a costa de nadie tomé un criado para mí y una criada para manon prosperaba nuestra modesta fortuna yo era muy ordenado en mi conducta y manon no lo era menos no desperdiciábamos ninguna oportunidad de ser útiles y favorecer a nuestros vecinos esta condición y oficiosidad y la dulzura de nuestro trato nos conquistaron la confianza y el afecto de toda la colonia en breve plazo logramos tal consideración que pasábamos por las primeras personas de la ciudad después del gobernador la sencillez de nuestras ocupaciones y la tranquilidad perfecta en que vivíamos sirvieron para hacernos recordar insensiblemente las ideas de la religión manon nunca fue impía yo tampoco era de esos libertinos impenitentes que alardean de añadir la irreligiosidad a la depravación de las costumbres el amor y la juventud fueron los únicos causantes de nuestros desórdenes la experiencia reemplazó a la edad e hizo en nosotros el mismo efecto que los años nuestras conversaciones que eran siempre reflexivas nos indujeron insensiblemente a desear un amor virtuoso yo fui el primero que propuso aquel cambio a manon conocía el fondo de su corazón era recta y natural en todos sus sentimientos cualidad que dispone siempre a la virtud le di a entender que a nuestra felicidad le faltaba algo es le dije que la apruebe el cielo tenemos uno y otro un alma demasiado bella y un corazón demasiado sano para vivir voluntariamente en el olvido de nuestro deber pase que hayamos vivido así en francia donde no podíamos ni dejar de amarnos ni hacerlo al ampar de la ley pero en américa donde no dependemos más que de nosotros mismos donde no tenemos que atender a las leyes arbitrarias de posición y de familia donde nos cree en matrimonio que se opone a que lo seamos efectivamente y que ennoblezcamos nuestro amor con los juramentos que la religión autoriza yo no te ofrezco nada nuevo al ofrecerte mi corazón y mi mano pero estoy dispuesto a dártelos al pie del altar parecióme que aquellas palabras la inundaban de alegría puedes creer me respondió que he pensado mil veces en eso mismo desde que estamos en américa el temor de desagradarte me ha hecho encerrar este deseo en el fondo de mi alma no tengo la presunción de aspirar a la cualidad de esposa tuya ay manon repliqué yo poco tardarías en serlo de un rey si el cielo me hubiera hecho nacer con corona no vacilemos no tenemos que temer obstáculo alguno hoy mismo voy a hablar al gobernador y a confesarle que le hemos engañado hasta ahora dejemos a los amantes vulgares el temer las cadenas indisolubles del matrimonio no las temerían si estuvieran seguros como nosotros de llevar siempre las del amor dejé a manon en el colmo de la alegría después de aquella decisión estoy convencido de que todo hombre honrado hubiera aprobado mi propósito en las circunstancias en que yo me hallaba es decir avasallado por una pasión que no podía vencer y combatido por remordimientos que no podía ahogar pero habrá alguien que me acuse de injusticia si me quejo del rigor del cielo al rechazar un propósito que había formado sólo en su obsequio ay qué digo rechazarle lo castigó como un crimen me había soportado pacientemente mientras marchaba a ciegas por el sendero del vicio y me reservaba su más duro castigo para cuando comenzara a retornar a la virtud temo no tener fuerzas para continuar el relato del suceso más funesto que jamás haya ocurrido fui a casa del gobernador como había convenido con manon para rogarle que consintiera en la ceremonia de nuestro casamiento me habría guardado bien de hablarle a él ni a nadie si hubiera tenido la seguridad de que su capellán que era entonces el único sacerdote me prestaría aquel favor sin su participación pero no atreviéndome a esperar que se comprometiera a guardar silencio tomé el partido de obrar francamente el gobernador tenía un sobrino llamado sinelet a quien quería mucho era un hombre de treinta años valiente pero impulsivo y violento no estaba casado la belleza de manon hubo de impresionarle desde el día de nuestra llegada y las muchas ocasiones que tuvo de verla en los nueve ó diez meses que llevábamos allí habían inflamado de tal modo su pasión que se consumía en secreto por ella sin embargo como estaba convencido con su tío y toda la ciudad de que estábamos casados dominó su amor hasta el punto de no dejar entrever nada y aun en varias ocasiones su celo le llevó a prestarme algunos servicios cuando llegué al fuerte estaba con su tío no tenía ninguna razón que me obligase a convertir en secreto mi propósito así que sin inconveniente me decidí a explicarme en su presencia el gobernador me escuchó con su bondad ordinaria le conté una parte de mi historia que escuchó con placer y cuando le pedí que asistiera a la ceremonia que proyectaba se comprometió a pagar todos los gastos de la fiesta retiréme muy contento una hora después se presentó en mi casa el capellán supuse que iba a darme algunas instrucciones acerca de mi casamiento pero después de saludarme fríamente me declaró en dos palabras que el gobernador me prohibía pensar en tal cosa y que tenía otra miras respecto a manon otras miras sobre manon le dije con una angustia mortal y cuáles son pues señor capellán me respondió que como yo no ignoraba el gobernador era el amo que como manon había sido enviada de francia para la colonia él era quien debía disponer de ella que no lo había hecho hasta entonces porque la creía casada pero que habiendo sabido por mí mismo que no lo estaba consideraba oportuno dársela a sinelet que estaba enamorado de ella mi fogosidad pudo más que mi prudencia ordené con altivez al capellán que saliera de mi casa jurando que el gobernador sinelet y toda la ciudad no se atreverían a tocar a mi mujer o mi amante como quisieran llamarla seguida comuniqué a manon el funesto mensaje que acababa de recibir supusimos que sinelet había conquistado a su tío después de marcharme yo y aquel era el resultado de un proyecto meritado hacía mucho tiempo ellos eran los más fuertes nosotros nos hallábamos en nueva orleans como en medio del mar es decir separados del resto del mundo por espacios inmensos dónde huir en un país desconocido desierto o habitado por fieras y por salvajes tan bárbaros como ellas yo era estimado en la ciudad pero no podía esperar conmover al pueblo lo suficiente para que hiciese en favor mío algo que fuese proporcionado al mal habría necesitado dinero y yo era pobre de otra parte el triunfo de una revuelta popular era poco seguro y si la suerte no será adversa estábamos perdidos sin remedio daba vueltas en mi cabeza a todas estas ideas comunicando algunas a manon concebía otras sin escuchar su respuesta tomaba un partido y lo rechazaba para tomar otro hablaba solo respondía en voz alta a mis propios pensamientos en fin estaba en un estado de agitación que no podía comparar con nada pues no hay nada que le iguale manon tenía su vista fija en mí juzgaba por mi alteración la gravedad del peligro y temblando por mí más que por sí misma aquella tierna criatura no se atrevía a abrir la boca para expresar sus temores después de infinidad de reflexiones decidí ir a ver al gobernador para esforzarme en conmoverle por consideraciones de honor y por el recuerdo de mi respeto y de su afecto manon quiso oponerse a mi salida diciéndome con las lágrimas en los ojos vas a la muerte te van a matar no te veré más yo quiero morir antes que tú tuve que hacer muchos esfuerzos para convencerla de la necesidad en que me hallaba de salir y de que ella debía quedarse en casa le prometí que volvería pronto manon ignoraba y yo también que sobre ella era sobre quien debía de caer toda la cólera del cielo y la rabia de nuestros enemigos fui al fuerte el gobernador estaba con su capellán me rebajé para conmoverle a extremos que me habrían hecho morir de vergüenza si tuvieran otra causa le supliqué por todos aquellos motivos que deben impresionar seguramente a un corazón que no sea el de un tigre feroz y cruel aquel bárbaro no respondió a mis quejas sino dos cosas que repitió cien veces manon me dijo dependía de él y él había dado su palabra a su sobrino yo estaba decidido a contenerme hasta el último extremo me contenté con decirle que le creía demasiado amigo mío para desear mi muerte que yo preferiría a sufrir la pérdida de mi amante salí convencido de que no podía esperar nada de aquel viejo testarudo que se habría condenado mil veces por su sobrino sin embargo perseveré en mi propósito de conservar hasta el fin un aire de moderación resuelto si llegaban a un exceso de injusticia a dar a américa un espectáculo de lo más sangriento y horrible que el amor haya podido producir volvía a mi casa meditando este proyecto cuando la suerte que quería acelerar mi ruina hizo que me topase con leyó en mis ojos una parte de mis pensamientos ya he dicho que era valiente se acercó a mí no me buscáis me dijo comprendo que mis intenciones os ofenden y he previsto que tendría que romperme la cabeza con vos vamos a ver quién tiene más suerte le respondí que tenía razón y que sólo con mi muerte acabarían nuestras diferencias nos alejamos de la ciudad unos cien pasos cruzamos las espadas yo le herí y le desarmé casi al mismo tiempo tanto le enfureció su desgracia que se negó a pedirme la vida y a renunciar a manon yo tenía quizá derecho a quitarle una y otra de un golpe pero la sangre generosa no se desmiente nunca le arrojé su espada volvamos a empezar le dije pero tened en cuenta que es sin cuartel me atacó con una furia espantosa debo confesar que yo no era muy diestro en el manejo de las armas pues sólo había dado tres meses de lección en parís el amor dirigía mi espada sin elet no dejó de atravesarme el brazo de parte a parte pero yo le cogí la vez y le asesté un golpe tan vigoroso que cayó a mis pies sin movimiento a pesar de la alegría que la victoria produce después de un combate mortal en seguida reflexioné sobre las consecuencias de aquella muerte no podía esperar gracia ni siquiera demora en mi suplicio conociendo como conocía la pasión del gobernador por su sobrino estaba seguro de que mi muerte sería decretada para una hora después de descubierta la suya por apremiante que fuera esta idea no era la causa mayor de mi inquietud manon el interés de manon su peligro y la necesidad de perderla me ofuscaban de tal modo que mis ojos se cubrieron de un velo impidiéndome reconocer el lugar en que me hallaba envidiaba la suerte de sinelet una muerte rápida me parecía el único remedio a mis males esta misma idea sin embargo me hizo recobrarme súbitamente y me permitió tomar una resolución es posible esclamé que quiera morir para terminar con mis males y es que hay alguno que tema más que la pérdida de la que amo suframos las más extremas crueldades para ayudar a mi amante y dejemos el morir para después de haberla sufrido inútilmente tomé el camino de la ciudad y me dirigí a mi casa encontré a manon medio muerta de miedo y de inquietud mi presencia la reanimó yo no podía ocultarle el terrible accidente que me había ocurrido al oir el relato de la muerte de sinelet y saber mi herida se desmayó tardé más de un cuarto de hora en hacerle recobrar el conocimiento yo mismo estaba medio muerto no veía por ninguna parte el medio de conseguir su seguridad y la mía qué hacemos manon le dije cuando recobró alguna fuerza ay qué vamos a hacer yo tengo necesariamente que alejarme de la ciudad quieres tú quedarte aquí sí quédate tú aún puedes ser feliz yo me voy lejos de ti a buscar la muerte entre los salvajes o entre las garras de las fieras ella se levantó a pesar de su debilidad me cogió de la mano y me llevó hacia la puerta huyamos juntos me dijo no perdamos un minuto quizá hayan encontrado el cuerpo de sinelet y no tengamos tiempo de alejarnos pero querida manon repuse yo desesperado dime pues dónde podemos ir ves tú algún recurso no vale más que tú trates de vivir aquí sin mí y que yo entregue voluntariamente mi cabeza al gobernador aquella proposición no logró sino aumentar el anhelo de partir fué preciso seguirla aún tuve la suficiente entereza para coger algunos licores fuertes que quedaban en mi cuarto y todas las provisiones que pude meterme en los bolsillos dijimos á los criados que estaban en la habitación próxima que nos íbamos de paseo lo hacíamos todos los días y nos alejamos de la ciudad con más presteza de lo que parecía permitir la debilidad de manon aun cuando permanecía irresoluto acerca del lugar de nuestro retiro no dejaba de tener dos esperanzas sin las cuales hubiera preferido la muerte á la incertidumbre de lo que pudiera ocurrir á manon en los diez meses que llevaba en américa había yo adquirido el suficiente conocimiento del país para no ignorar cómo se amansaba á los salvajes podía uno ponerse en sus manos sin correr una muerte cierta hasta había aprendido algunas palabras de su idioma y alguna de sus costumbres en las varias ocasiones que tuve de verlos además de este triste recurso tenía otro por parte de los ingleses que también poseen colonias en aquella parte del nuevo mundo pero me asustaba la distancia teníamos que atravesar hasta sus colonias campos estériles de varias jornadas de camino y algunas montañas tan altas y escarpadas que eran difíciles de escalar hasta para los hombres más toscos y vigorosos me prometía sin embargo que podríamos sacar partido de aquellos dos recursos de los salvajes para que nos guiaran y de los ingleses para recibirnos en sus casas marchamos tanto tiempo como el ánimo de manon pudo sostenerla es decir unas dos leguas pues aquella amante incomparable se negó en absoluto á detenerse antes abrumada de cansancio me confesó que le era imposible andar más era ya noche nos sentamos en medio de una vasta llanura sin poder encontrar un solo árbol á que acogernos su primer cuidado fué cambiar las vendas de mi herida que me había curado antes de partir en vano quise oponerme á su decisión habría extremado su mortal amargura si le hubiera negado la satisfacción de creerme a gusto y sin peligro antes de pensar en ella misma me sometí durante unos instantes á sus deseos recibí sus cuidados en silencio y con vergüenza pero cuando ella hubo satisfecho su ternura con cuánto ardor la reemplazó la mía me despojé de toda mi ropa y la extendí debajo de manon para que la tierra le fuese menos dura la obligué á consentir á su pesar en que empleara en su beneficio todo lo que pude imaginar de menos incómodo calenté sus manos con el calor de mis besos ardientes y de mis suspiros pasé toda la noche velando junto á ella y pidiendo á dios que le concediese un sueño dulce y tranquilo dios mío cuán sinceros y vehementes eran mis votos y con qué rigor habíais resuelto no escucharlos perdonadme si termino en pocas palabras un relato que me mata os estoy contando una desventura sin ejemplo que lloraré toda mi vida pero aunque la llevo siempre en la memoria mi alma parece como que retrocede de horror cada vez que intento expresarla habíamos pasado tranquilamente parte de la noche creía que mi amante adorada dormía y procuraba hasta contener la respiración por miedo á turbar su sueño al amanecer advertí que tenía las manos frías y temblorosas las acerqué á mi pecho para calentarlas ella sintió este movimiento y haciendo un esfuerzo para coger las mías me dijo con una voz muy débil que se creía en su última hora al principio tomé aquellas palabras por un modo de expresarse corriente en la desgracia y respondí á ellas con los consuelos tiernos del amor pero sus suspiros frecuentes su silencio á mis preguntas el modo como me estrechaba las manos me hicieron comprender que se acercaba el fin de sus desdichas no pretendáis que os pinten mis sentimientos ni que os refiera sus últimas palabras la perdí en el mismo momento de expirar me dio pruebas de su amor es todo lo que puedo deciros de aquel suceso fatal y deplorable mi alma no siguió á la suya el cielo no me consideró sin duda bastante castigado y ha querido que arrastre después una vida lánguida y miserable renuncio voluntariamente á que nunca más sea feliz permanecí más de veinticuatro horas con mi boca pegada al rostro y á las manos de mi querida manon mi propósito era morir allí pero al segundo día reflexioné que después de mi muerte su cuerpo se vería expuesto á servir de pasto á las fieras decidí enterrarla y esperar la muerte sobre su fosa estaba tan cerca de mi fin por la debilidad que me habían producido el ayuno y el dolor que necesité emplear grandes esfuerzos para tenerme de pie víme obligado á recurrir á las bebidas que llevaba las cuales me prestaron la fuerza necesaria para el triste oficio que iba á ejercer no me era muy difícil abrir un hoyo en el sitio en que estaba era un arenal rompí mi espada para utilizarla cavando pero lo hacía mejor con las manos abrí una ancha fosa coloqué en ella al ídolo de mi corazón después de envolverla cuidadosamente en mi ropa para que no la tocara la arena claro está que antes hube de besarla mil veces con todo el ardor de un amor verdadero luego me senté junto á ella la miré durante mucho tiempo sin decidirme á tapar la fosa por fin viendo que mis fuerzas flaqueaban y temeroso de que me faltaran por completo para dar fin á mi obra sepulté para siempre en el seno de la tierra lo más amable y perfecto que vivió en ella luego me eché sobre la fosa el rostro pegado á la arena y cerrando los ojos con el propósito de no abrirlos más invoqué la ayuda del cielo y esperé la muerte con impaciencia una cosa que no vais á creer es que durante el ejercicio de aquel lúgubre ministerio no derramé una lágrima ni lancé un suspiro el abatimiento profundo en que estaba y el propósito decidido de morir acabaron con todas las expresiones de la desesperación y el dolor así es que no permanecí mucho tiempo en la postura en que me coloqué sobre la fosa sin perder el conocimiento y el sentido después de lo que habéis oído la conclusión de mi historia tiene tan poca importancia que no merece que os toméis el trabajo de escucharla cuando trasladaron á la ciudad el cuerpo de sinelet después de reconocerle vieron que no estaba muerto y que ni siquiera eran graves sus heridas relató á su tío lo ocurrido entre nosotros y su generosidad le impelió á publicar los efectos de la mía me buscaron y mi ausencia con la de manon hizo sospechar nuestra huida era muy tarde para seguirnos pero al día siguiente y al otro empleáronse en mi persecución me encontraron al parecer sin vida sobre la fosa de manon y los que me hallaron en aquel estado viéndome casi desnudo y sangrando á causa de mi herida creyeron que me habían robado y asesinado me llevaron á la ciudad el movimiento de la marcha me hizo recobrar el sentido los suspiros que lancé al abrir los ojos gimiendo de encontrarme entre los vivos dieron á conocer que aun podía recibir socorro así lo hicieron por mi desgracia desde luego me encerraron en una prisión estrecha se instruyó mi proceso y como manon no parecía me acusaron de haberme deshecho de ella impulsado por la rabia y los celos referí sencillamente mi penosa aventura sinelet fué tan generoso que solicitó mi indulto á pesar de los transportes de dolor que le produjera mi relato lo obtuvo yo estaba tan débil que desde la cárcel me llevaron á la cama donde permanecí tres meses con una enfermedad grave mi odio por la vida no disminuía constantemente invocaba á la muerte y durante mucho tiempo me negué obstinadamente á tomar remedio alguno pero el cielo despues de castigarme con tanto rigor quiso que me fueran útiles mis desventuras y sus castigos me iluminó con sus luces y volví á tener ideas dignas de mi cuna y de mi educación como la tranquilidad comenzó á reinar en mi alma aquel cambio contribuyó á que me curara pronto me entregué por completo á los preceptos del honor y continué desempeñando mi modesto destino en espera de los barcos de francia que van una vez al año á aquella parte de américa estaba decidido á volver á mi patria y en ella reparar el escándalo de mi conducta por una vida ordenada y seria sin elet se cuidó de hacer trasladar el cuerpo de mi adorada amante á un lugar decoroso unas seis semanas despues de mi restablecimiento paseábame un día yo solo por la playa cuando vi llegar un barco que iba á nueva orleans á asuntos comerciales observaba atentamente el desembarco de la tripulación y cuál no seria mi sorpresa al reconocer á tibergo entre los que avanzaban hacia la ciudad este fiel amigo me reconoció desde lejos á pesar del cambio que la tristeza hiciera en mi rostro me dijo que el único objeto de su viaje era el deseo de verme y persuadirme de que volviera á francia que al recibir la carta por mí escrita desde lavres habia ido en persona para llevarme lo que le pedia que habia padecido el mas vivo dolor al saber mi partida y que habria salido en el acto en mi seguimiento tambien si hubiera encontrado un barco dispuesto á hacerse á la vela que lo habia buscado durante varios meses en distintos puertos y que habiendo encontrado uno al fin en saint malo que levaba anclas para la martinica se habia embarcado con la esperanza de procurarse allí un pasaje para nueva orleans que el primer barco había sido asaltado por corsarios españoles que lo llevaron á una de sus islas de la que logró hábilmente escaparse y que despues de muchas peripecias encontró la oportunidad del barco en que acababa de llegar felizmente hasta mí el agradecimiento que podría expresar era poco para un amigo tan generoso y tan constante le llevé á mi casa le hice dueño de cuanto yo poseía le referí todo lo que me habia ocurrido desde mi partida de francia y para causarle una alegría que no esperaba le declaré que los gérmenes de virtud que él arrojara en otro tiempo en mi corazón comenzaban á dar frutos que le satisfarían él me manifestó que aquella dulce seguridad le compensaba de todas las fatigas del viaje pasamos dos meses juntos en nueva orleans esperando que llegaran los barcos de francia y habiéndonos embarcado al fin tomamos tierra hace quince dias en el al llegar escribí á mi familia por una carta de mi hermano mayor he sabido la triste noticia de la muerte de mi padre á la cual temo con mucha razón que hayan contribuido mis extravíos como el viento era favorable me embarqué inmediatamente para calais con intención de ir á algunas leguas de esta ciudad á casa de un caballero pariente mío donde mi hermano me espera según me anunció en una carta fin de la sección doce y fin de manon lescaut y el caballero de